El día más feliz para una pareja recién casada en Bolivia terminó en un desastre total. Ellos iban saliendo de la iglesia, recibiendo los aplausos de la gente en medio de una plaza, cuando de repente, vea como la exnovia del hombre, ay Dios mío, les lanzó a los recién casados un balde con excremento y aceite. Ay Dios, mire el vestido como quedó de la novia, arruinado al igual que el maquillaje, el peinado, hasta el esposo nuevo, resultó salpicado por esta asquerosa mezcla. La novia publicó en las redes que espera que la ex la deje vivir en paz ahora que tuvo su venganza. Eso es lo que yo llamo una mujer literalmente tóxica, al otro nivel.